... Bueno, Raúl Águila a cargo del operativo, bueno, una intervención complicada que, bueno, si uno ve cómo quedó el árbol y el auto, también podrá decir que podría haber sido peor, ¿no? Sí, tal cual, buenas tardes. Nos desplazan por una caída de árbol sobre un vehículo y dos personas involucradas. Cuando llegamos al lugar nos encontramos, bueno, como ustedes vieron, el árbol que cayó sobre el auto, ¿no? Las personas, gracias a Dios, también. Y, bueno, ahora el trabajo que se hizo fue despejar un poco más la ruta, o por lo menos la calle, como para no provocar otro accidente más. Ahora el trabajo lo finaliza gente de parques. ¿Ustedes llegaron, las personas permanecían en el interior? No, estaban, ya habían salido por sus propios medios y estaban acá adentro que un vecino los recibió. Bueno, asistieron a una de las personas por ahí con más lesiones, ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Qué tenían? No, básicamente lo que se hizo fue constatar todos sus parámetros vitales y, bueno, ver un poco el estado en el que estaban, que gracias a Dios estaban bien. Ahora ellos van a hacer igualmente una revisión en el hospital, como para completar sus estudios. Bueno, complicado el tema de los árboles, ¿no? Cuando cae este tipo de nevada. Sí, tal cual. Sobre todo por el peso y muchas cosas, por lo que llamamos a la gente también a tener cuidado cuando va caminando y, sobre todo, también mirar bien, no solamente hacia abajo, sino que un poquito hacia arriba también. Y una asistencia también rápida de, bueno, de los vecinos, la gente acá del lugar, ¿no? Sí, sobre todo para ayudar a la gente que estaba adentro del auto. Muchas salidas, ¿cómo ha estado la jornada? Es una jornada complicada desde todos los puntos de vista, con varias salidas y, bueno, tratando de estar lo más preparados posible.